Y soy nieta de un aragonés, ese sí, indomable. Un aragonés indomable. Un anarquista, un hombre que siempre se sintió libre y que siempre fue fiel a sus principios. Hasta que ya no pudo siquiera caminar, era un hombre que se escribía sus libros, editaba sus libros y se iba a las Ramblas de Barcelona a difundir sus ideas y a difundir la libertad.